... Entonces hoy concretamente... ...queríamos dar pinceladas un poco de todo el temario que podemos llegar a tratar... ...y algo que está muy presente hoy día es el tema de las analíticas, ¿no? O sea, cómo cuidar la salud, seas competidor, no seas competidor... ...o simplemente practicante de cualquier modalidad deportiva... ...el tema de saber interpretar una analítica, ¿no? Porque mucha gente practica deporte y dice cuidarse... ...pero realmente no saben cómo están por dentro, ¿no? Se ven muy bien, pero no saben cómo están por dentro. Y yo, basándome en la experiencia que he tenido, que por desgracia... ...pues bueno, yo tuve el año pasado también hipercalemia y tal... ...es un tema que me apasiona, he indagado mucho sobre el tema de la salud... ...y a día de hoy mi principal baza a la hora de preparar a alguien... ...es precisamente aportar conocimiento sobre todo lo que pueda repercutir... ...en su salud y creo que eso puede ser muy interesante para todos, ¿no? Sí, al final yo creo que tenemos que incidir un poco en eso... ...en conocer los riesgos que entrañan ciertos deportes... ...deportes o ciertas prácticas que se realizan dentro de algunos deportes... ...y poder conocer cuál es la base de la que parte ese atleta... ...y de las alteraciones que se están produciendo sobre ese organismo... ...y la única forma de saberla es realizando como... Analíticas. ...son analíticas y exploraciones complementares en algunos casos... ...como ecografía, resonancias... ...que tú, bueno, te habrás hecho muchos estudios al respecto... ...a raíz de esta hipercalemia que sufiste el año pasado... ...y entonces te das cuenta de la importancia de todo esto... ...y de no usar ciertos fármacos por usar o como preestablecido... ...como está utilizando todo el mundo, ¿no? Sí, y ni siquiera ya los fármacos, o sea, cómo manejar... ...y que yo creo que eso a gran parte del público le va a interesar... ...que es cómo manejar la nutrición y el entrenamiento a tu antojo... ...para poder potenciar la salud... ...porque al final hoy día se normaliza muchísimo el uso de sustancias... ...como si eso fuera algo inocuo, como si eso lo hiciera todo el mundo... ...que por desgracia cada vez es más gente... ...pero eso no es inocuo, eso al final siempre pasa factura... ...en mayor o menor medida, pero al final estás introduciendo... ...un fármaco que realmente a nivel fisiológico... ...está modificando cosas dentro de tu organismo, ¿no? Puede ser para potenciar la resistencia, la fuerza, etcétera, etcétera... ...entonces conociendo realmente también la nutrición y el entrenamiento... ...que es también lo que trataremos aquí como base... ...realmente podemos ayudar mucho, ¿no? ...a mejorar nuestra salud y por supuesto nuestra apariencia física. Sí, no, evidentemente y sobre todo como ha dicho Fran... ...que al final cuando tú estás metiendo algo externo... ...genera ciertas alteraciones sobre nuestro organismo... ...pero es que el problema es que los estudios se hacen... ...con sustancias de forma individualizada... ...lo que pasa en esta práctica es que al final lo que hacemos... ...juntar muchas cosas y meterlas dentro de nuestro organismo... ...entonces también es importante hacer esos controles analíticos... ...para saber las interacciones que están teniendo esas sustancias... ...entre ellas sobre nuestro organismo... ...y a lo mejor sobre medicamentos que tomamos de base... ...pues hay gente que toma tratamiento para la depresión... ...para la hipertensión, para la hipercolesterolemia... ...para la diabetes, es decir... ...eso también puede interaccionar porque al final son sustancias... ...mólicas y moléculas que interaccionan entre ellos... ...incluso con el mismo alcohol o con cualquier tipo de modificaciones... ...que genera el estilo de vida de cualquier persona. Sí, de hecho todo eso lo trataremos... ...por ejemplo cómo afecta el alcohol a nivel hepático... ...que hay gente que no le da mayor importancia... ...que está claro que todo el mundo tiene derecho a divertirse... ...pero un abuso de alcohol por ejemplo... ...pues genera una elevación de transaminasas... ...en muchas ocasiones más prominente incluso... ...que con la ingesta de ciertos fármacos, de ciertos fármacos orales. ...sino cómo por ejemplo ciertos alimentos naturales... ...como sería el pomelo o el café... ...pueden alterar la biodisponibilidad de ciertos suplementos... ...o ciertos fármacos... ...cómo disminuyen su eliminación... ...cómo aumentan su vida media... ...cómo aumentan sus niveles a nivel sanguíneo... ...que evidentemente potencian ciertos efectos positivos... ...pero también producen efectos deleterios... ...porque una mayor concentración de una sustancia en nuestro organismo... ...pues al final puede producir este tipo de reacciones. Sí, sí, sí. Bueno, entrando un poco en materia... ...si nosotros tú por ejemplo en consulta lo verás... ...te entrarán muchas analíticas... ...ya no solo analíticas enfocadas a atletas... ...cuando tú ves una analítica... ...realmente alguien que realiza deporte... ...que quiere cuidar su salud... ...qué parámetros empezando por el hemograma... ...dentro de un hemograma... ...qué parámetros consideras tú esenciales... ...a la hora de tener que modificar algo... ...por ejemplo en su dieta, en su entrenamiento... ...o sea algo muy común, ¿no? ...lo típico... ...que pasa mucho en el culturismo... ...incluso en deportes de resistencia... ...un hematocrito muy elevado... ...una producción muy grande de glóbulos rojos... ...qué maneras tenemos más allá de recurrir a lo típico... ...que hoy día por desgracia... ...todo lo que se recomienda es una flebotomía... ...es una donación sanguínea para bajar... ...cuatro o cinco puntos de ese hematocrito... ...y dejarlo en rango... ...lo que pasa es que claro... ...esto tiene cierto efecto de rebote luego... ...si tú tienes esa tendencia... ...realmente luego al cabo de dos o tres meses... ...y encima estás haciendo uso de farmacología... ...te va a volver a subir... ...entonces, ¿cómo podemos jugar con la nutrición y el entrenamiento... ...para poder mantenerlo a raya... ...y luego incluso... ...qué tipo de fármacos... ...nos podrían servir para poder... ...contrarrestar esos efectos negativos... ...del uso de... ...de sustancias anobólicas... ...pues mira, yéndonos a la base... ...por ejemplo sería tener una correcta higiene del sueño... ...es decir, hacerse un estudio del síndrome de apnea del sueño... ...que eso hay muchas personas que la tienen... ...que roncan, lo dan como algo normal... ...y esto ya se sabe que aparte de producir ciertas alteraciones... ...sobre la tensión arterial, sobre el corazón... ...se asocia a hipertrofia del ventrículo izquierdo... ...a ciertos tipos de arritmias... ...aparte de esto, se asocia con un hematocrito mayor... ...¿por qué? ...porque hay... ...en los episodios de apnea... ...hay hipoxigenación... ...entonces, ante esta hipoxigenación... ...nuestro cuerpo lo que hace es... ...generar más glóbulos rojos... ...entonces, esto es algo básico... ...que creo que muchos culturistas deberían de hacerse estudios... ...y que cada vez más veo que se están haciendo... ...pero es que anteriormente esto no era así... ...algo básico como no fumar... ...ya que el tabaco también aumenta... ...de forma exponencial los niveles de glóbulos rojos... ...en nuestro organismo... ...una correcta hidratación... ...también es muy importante... ...que eso también muchas veces se obvia... ...y hablamos sólo de la hidratación por el tema de... ...no, es que luego en el riñón me sale mal... ...porque no he bebido agua... ...no, es que estar bien hidratado... ...para tener un correcto hematocrito... ...porque al final... ...si bajas el porcentaje de agua... ...y te deshidratas... ...los hematíes están más concentrados... ...en lo que sería la sangre... ...por eso la sangre se espesa... ...y hay más riesgo de trombosis, evidentemente... ...entonces, eso sería algo básico... ...es decir, una persona que tiene... ...un hematocrito elevado... ...debería consumir... ...una alta cantidad de agua en su vida... ...porque todo esto que comenta es súper interesante... ...pero al final, esa, digamos... ...eso va a ser la intención del programa, ¿no?... ...concienciados es... ...concienciar a la gente... ...que no todo se reduce a... ...contrarrestar... ...utilizando en este caso... ...hablaremos de Telmisartán, ¿no?... ...por ejemplo, un Arados... ...que tiene un efecto bastante positivo... ...sobre el hematocrito... ...pero no todo consiste en decir... ...yo ahora me preparo y por tomar... ...Telmisartán en este caso... ...ya estoy cubierto, ¿no?... ...a ti te llega un tío a consulta... ...y dice, ve, tiene el hematocrito elevado... ...vale, ¿tiene sobrepeso?... ...si hablamos de un culturista... ...posiblemente tenga cierto sobrepeso... ...a nivel muscular... ...ya está influyendo, ¿vale?... ...ahí no podemos hacer nada... ...¿descansas bien?... ...pues me levanto cansado o tal... ...posiblemente tenga apnea... ...de hecho, gente que no sea ni siquiera culturista... ...que tenga obesidad... ...puede tener apnea del sueño... ...es muy común, esos ronquidos... ...que escuchas que se quedan sin respiración, ¿no?... ...de hecho, a mí en... ...en fases de volumen me ha pasado mucho, ¿no?... ...de tener a mi novia... ...estamos durmiendo y... ...y darme un codo y decir, oye, ¿qué haces?... ...y es precisamente por eso... ...luego, al perder peso, todo eso se va regulando... ...pero es conveniente... ...si veis que os levantáis muy cansados... ...con mucho letargo y demás... ...y os sale siempre el hematocrito elevado... ...pues una prueba de apnea del sueño... ...y si os la diagnostican, pues... ...darle remedio... ...el tema del tabaco... ...cuántos culturistas hay que además de prepararse... ...fuman... ...fuman... ...¿por qué?... ...porque durante la preparación... ...la dieta genera ansiedad, ¿no?... ...entonces mucha gente recura al tabaco... ...y el tabaco al final, pues... ...es una cosa que igual, si la quitamos de la ecuación... ...en vez de añadirte el misartán... ...puede ayudarnos... ...exacto... ...¿vale?... ...y luego el tema de la hidratación... ...de la hidratación, pues más de lo mismo... ...entonces son fórmulas que yo considero muy interesantes... ...y luego a nivel de suplementación... ...corrígeme si me equivoco... ...pero por ejemplo, la Onagra incluso... ...tiene cierto beneficio en una dosis elevada en varones... ...a la hora de ayudar a diluir un poco la sangre... ...sí, y el extracto de pomelo... ...y el extracto de pomelo... ...también ha demostrado influir muy bien en ese sentido... ...porque al final el pomelo es una fruta que... ...no a todo el mundo le gusta... ...en la ciudad... ...es más fácil consumirla en forma de suplementación... ...pero bueno, sí que creo que... ...como ha comentado Fran... ...lo importante de este programa... ...lo que queremos hacer es... ...no decir, bueno, tú tienes un hematócrito alto... ...pues te vas a hacer flebotomía... ...y vas a tomar termisartán... ...porque yo creo que eso simplemente es... ...es lo fácil y es poner un parche... ...yo creo que lo importante de esto es... ...que se construyan unas buenas bases... ...sobre las que si luego posteriormente es necesario... ...establecer unas herramientas... ...como sería el tema del termisartán o las flebotomías... ...que ya lo comentaré más adelante... ...pero yo no soy nada partidario de las flebotomías... ...pues que sea en un segundo escalón... ...pero no directamente vayamos a parchear el problema... ...sino busquemos cuál es la base... ...cuál es lo que está produciendo este problema... ...que tiene esta persona a nivel analítico... ...y veamos si lo podemos corregir... ...antes de añadir más fármacos... ...que evidentemente son mucho más efectivos... ...consiguen controlar los efectos más rápido... ...pero añaden más efectos adversos... ...que ya se suman a los que previamente traía esa persona... ...al final estamos tomando otro fármaco más... ...y por muy bueno que sea... ...y por mucho que nos beneficie en ciertos aspectos... ...al final es un fármaco más en la ecuación... ...y puede complicar las cosas... ...de hecho... ...yo sin saber que tenía... ...o sea fijaos... ...yo me encontraba en un estado de rhabdomiólisis... ...por un sobreentrenamiento... ...que eso fue el principal desencadenante... ...de que tuviera ese desbalance de electrolitos... ...de que me subiera el potasio... ...estaba tomando también telmisartán... ...y casualmente justo el día antes de la hipercalemia... ...que no estoy diciendo que el telmisartán fuera... ...el que me la causó, ni mucho menos... ...eso venía de un estrés renal... ...y como digo... ...una dieta muy mal estructurada... ...eso principalmente... ...y luego un entrenamiento... ...pues de siete días... ...pues bueno, estás ahí en tu burbuja... ...pero eso no es nada saludable al final... ...entonces... ...el día de antes recuerdo que... ...tomé muchísima verdura... ...muchísima fruta y verdura... ...y de hecho... ...esto es fuerte... ...hablando con un nefrólogo... ...él ha tenido pacientes con... ...con insuficiencia renal... ...que se han quitado de en medio... ...a base de ingestas... ...inmensas de fruta y verdura... ...¿por qué? ...porque son muy ricas en potasio... ...claro... ...entonces si tú tienes... ...cierto estrés renal... ...y estás cerca de... ...de tener una hiperpotasemia... ...si tú empiezas a consumir muchísima fruta y verdura... ...y eso justamente el día de antes... ...yo dije... ...venga, voy a empezar a cuidarme más la alimentación... ...porque es que claro... ...no estoy cuidando la alimentación... ...y esta sensación que yo tengo... ...va a venir por ahí... ...ojo que la fruta y la verdura son buenas... ...y son buenas... ...pero es decir... ...que veáis lo complejo que es todo... ...que hay un contexto... ...una situación... ...y en función a todo eso... ...pues uno debe actuar... ...y para eso hay que ir siempre a un médico... ...siempre hay que recurrir a un médico... ...que es realmente el que tiene... ...las nociones básicas... ...a la hora de poder estructurar... ...el proceso a seguir... ...para que no te ocurra nada de esto... ...claro, evidentemente... ...es que al final... ...yo creo que cada vez más... ...este deporte va evolucionando... ...al principio... ...pues la gente... ...yo imagino cuando... ...cuando yo empecé por ejemplo... ...tú cuando empezaste... ...pues tú te hacías tu rutina como podías... ...de lo que habías... ...leías el foro... ...claro, exacto... ...y te hacías la dieta más o menos... ...prueba error... ...cogías una dieta de un culturista... ...la copiabas... ...de repente te ponías gordo... ...te dabas cuenta de que... ...empezabas a recortar... ...de que no era tanto lo que tú necesitabas... ...recortabas... ...y luego poco a poco... ...pues lo que te iba aconsejando... ...el que era el más mayor del gimnasio... ...pues... ...pues... ...ibas rindiendo más... ...luego ya empezaron a profesionalizarse... ...todo esto mucho más... ...¿no?... ...nació la figura del entrenador... ...y de hecho hoy en día... ...es prácticamente imposible... ...ir a apuntarte a un gimnasio... ...y que no tengas ya... ...a alguien que te lleve la dieta... ...y el entrenamiento... ...entonces yo creo que hoy en día... ...lo que se va a implementar... ...o lo que a mí me gustaría que se implementase... ...es la figura del médico... ...que asesora... ...a nivel deportivo... ...es decir que... ...que da ese plus de calidad... ...sobre todo... ...ya no solo atletas de élite... ...sino gente que... ...que quiere hacer una maratón... ...o gente que sale... ...con la bici los fines de semana... ...y que nota que a lo mejor... ...a nivel de rendimiento deportivo... ...ha disminuido... ...y no entiende muy bien... ...y que a lo mejor... ...pues es algo hormonal... ...lo que le está produciendo esta falta... ...sí que te digo que en el mundo del culturismo... ...cada vez está más de moda... ...entre comillas... ...recurrir como soporte... ...a un médico deportivo... ...un médico especializado en... ...en toda medicina deportiva y demás... ...precisamente por eso... ...para evitar este tipo de problemas... ...sino yo de hecho... ...la acogida del mundo ha sido... ...del mundo del fitness... ...sí ayudando a atletas de competencia... ...ha sido muy buena... ...ha sido muy rápida... ...es decir... ...yo me he visto ayudando a atletas de mucho nivel... ...bueno tú... ...tú lo sabes... ...y la verdad es que es muy agradecido... ...porque es gente que... ...realmente demanda ese servicio... ...y al final no hay mucha gente que... ...que se dedique... ...ya no que se dedique... ...sino que le guste esto... ...y yo creo que esto es algo bastante importante... ...es decir... ...que ya no es sólo hacerlo por... ...por un interés económico... ...sino hacerlo porque realmente esto... ...te guste, te apasione y te interese... ...yo creo que eso es lo que te hace... ...pues llegar más lejos... ...seguir estudiando... ...seguir formándote... ...porque al final... ...también lo quieres aplicar para ti... ...para tu propia salud... ...sí, sí, sí... ...referente a la analítica... ...estamos hablando del hemograma... ...y que concretamente en atletas de competición... ...se ve muy alterada... ...pues por un cúmulo de cosas... ...entre ellas... ...ya no sólo farmacología... ...sino una ingesta bestial de hidratos de carbono... ...que eso hace que al final el páncreas se canse... ...se genere cierta resistencia... ...y claro, al final la glucemia se mantiene durante horas... ...unos niveles muy altos... ...y esto puede desencadenar... ...pues muchos problemas a nivel orgánico... ...claro, además eso no se dan cuenta... ...y genera una inflamación crónica... ...una inflamación sistémica... ...que va en contra del anabolismo... ...es decir, un cuerpo inflamado... ...es un cuerpo que va a rendir mucho menos... ...por eso yo siempre insisto... ...en que cuando se acaban las etapas de competición... ...la gente no se infle a comer... ...y que no abuse de esa ansiedad... ...de esa restricción que ha tenido durante muchos meses... ...porque esto luego le va a limitar... ...para su etapa de crecimiento... ...esto es, fíjate, yo como preparador... ...y como atleta, que todavía me considero atleta... ...porque, bueno, esto no he terminado todavía... ...precisamente, la manera que yo tengo de enfocar... ...la fase de rebote, el famoso rebote... ...es justo lo que has dicho... ...buscar un entorno más alcalino, menos ácido... ...un enfoque más antiinflamatorio... ...una depuración, digamos... ...en la cual el entrenamiento debe bajar de ritmo... ...cuál la nutrición, en contra de lo que muchos hacen... ...que es subirla para aprovechar y pillar 10 kilos... ...que ojo, que yo siempre lo he hecho así en mí... ...pero no es el camino ideal, bajo mi punto de vista... ...basándome en la experiencia... ...reducir las calorías y si se pierden 2-3 kilos... ...no pasa nada, ¿por qué? ...porque luego realmente la fase más productiva... ...que va a ser la de volumen... ...la vas a poder enfocar con un estado de sensibilidad máxima... ...o sea, tu cuerpo va a estar súper receptivo a la insulina... ...y esto es súper positivo de cara a ganar masa muscular... ...o sea, si tu cuerpo no está receptivo... ...a todos esos nutrientes que le estás dando... ...realmente no te vas a beneficiar de ese estímulo... ...que generas entrenando... ...o te vas a beneficiar bastante menos que si lo hicieras así... ...entonces, lo ideal, y es lo que yo hago con mis atletas... ...fase depurativa... ...poner todos los parámetros en rango cuanto antes... ...desinflamar y si pierdes 3 kilos no pasa nada... ...para eso estará la fase de volumen que se realizará... ...a los 2 o 3 meses de haber acabado de competir... ...y ya está, y no pasa nada... ...y no es preciso aprovechar esa etapa de rebote... ...que al final lo que genera es inflamación sobre inflamación... ...porque vienes súper estresado... ...y lo que haces es estresar más todavía... ...exacto, de hecho, a ver, yo entiendo... ...que a nivel de redes sociales, ¿no? ...porque hoy en día se vive de lo que... ...si no estás en redes sociales no existes... ...hacer un rebote que subas 10-12 kilos en pocas semanas... ...pues queda muy bien, se te ve mucho más grande... ...se te ve mucho mejor... ...se te ve igual de seco, digamos... ...pero realmente no has ganado 10 kilos de masa muscular... ...es decir, es imposible, ya os lo digo yo... ...es imposible que el anabolismo y la hipertrofia... ...tan rápida, con lo cual, olvidaros de que esas ganancias... ...se vayan a mantener, lo único que vas a hacer es... ...estresar tus articulaciones... ...estresarte a nivel mental, estresar tu sistema digestivo... ...y como bien ha dicho Fran, disminuir la sensibilidad... ...a los receptores de insulina... ...que cuanto menos sensibles los tengas... ...luego en la época de volumen vas a rendir mucho menos... ...es decir, es que es básico... ...y sobre todo a nivel hormonal eso también... ...esa crecida tan grande, esos 10 kilos tan grandes... ...a nivel hormonal también producen alteraciones... ...que luego no estás... ...que sí, que está claro que luego vas a utilizar ciertas sustancias... ...que a nivel hormonal te van a hacer estar mucho mejor... ...pero el entorno hormonal de base ya no es bueno... ...y es decir, tú vienes de una época de mucho estrés... ...de mucha inflamación, de mucho sobreestímulo sobre el cuerpo... ...y no le estás dando una etapa de recuperación... ...para que haga una sobrecompensación... ...y luego ya una etapa correcta de ganancia... ...lo que estás haciendo es continuar con ese estrés... ...y luego estresarlo mucho más... ...y luego volver a estresarlo... ...y luego es cuando vienen los problemas... ...de hecho a mí me mandaron un aparatito... ...lo mandó Tony Hernández... ...que se colocaba en el brazo... ...lo habréis visto a algunos atletas... ...de competición, sí... ...y lo que te hace es medirte a través de una aplicación del móvil... ...te la pasas y te mide los niveles de glucemia... ...y es súper interesante, de hecho... ...joder, esto es bueno, ¿no?... ...porque está habiendo un montón de avances... ...y un aparato como este puede ayudarnos muchísimo... ...a poder elaborar una estrategia correcta... ...para el atleta de cara a competir... ...y no ni siquiera competir... ...una persona de calle normal... ...de esa manera ve cómo le influye... ...el tomar cierto alimento... ...una hora antes de entrenar... ...o tomar, por ejemplo... ...una crema de arroz frente a una harina de avena... ...vale, puede haber ciertas variaciones... ...y es súper interesante, tío... ...yo, por ejemplo... ...nunca he tenido problemas con... ...con el tema de la sensibilidad... ...siempre soy muy sensible... ...de hecho yo igual... ...hacía una comida libre... ...y en cuestión de hora y media... ...tenía la glucemia otra vez a noventa... ...ochenta y tantos... ...que es un nivel bastante aceptable después de... ...la verdad que tus niveles de entrenamiento eran muy altos... ...entonces eso te permitía... ...que eso también... ...el volumen de entrenamiento... ...eso también lo quiero que lo hablemos... ...ya no solo el volumen de entrenamiento... ...sino el nivel de masa muscular... ...claro... ...que hace más sensible también... ...que eso te permite tener más sensibilidad a insulina... ...pero independientemente de eso... ...pueda haber un individuo que tenga mucho desarrollo muscular... ...que entrene fuerte también... ...pero por desgracia padezca un... ...a mí me ha ocurrido con ciertos clientes... ...que están en una fase de prediabetes... ...y al final... ...no es tanto... ...fíjate lo que voy a decir... ...no es tanto por... ...también... ...el abuso de farmacología... ...pero suelen combinarlo... ...con salidas los fines de semana de fiesta... ...mucho alcohol... ...en fin... ...una serie de... ...de actividades de ocio... ...que al final influyen en eso también... ...y hace que tengan la glucemia por las nubes... ...tener tanta masa muscular también te permite... ...ser más laxo con la dieta... ...es decir... ...evidentemente una persona que pesa 70 kilos... ...y hace 3 comidas libres a la semana... ...lo va a notar mucho más a nivel de aspecto físico... ...que uno que pesa 100 o 120 kilos... ...evidentemente su gasto calórico basal es mucho mayor... ...entonces no lo va a notar... ...entonces también te das más permisividad en ese sentido... ...bueno y luego... ...para el control de la glucemia... ...tenemos a nuestra disposición una serie de suplementos... ...que nos pueden ayudar mucho... ...entonces una vez hayamos niquelado la nutrición... ...que bueno hay diversas estrategias... ...está la estrategia de una reducción... ...temporal de hidratos de carbono... ...una fase de definición ya sabemos que nos aumenta la sensibilidad... ...los ayunos... ...los ayunos que ya sabes que la gente... ...se pasa con los ayunos ¿no? Eso quiere decir... ...quiero hacer un inciso perdona Fran... ...y es que un ayuno... ...bueno tú lo sabes que lo pautas... ...porque lo hemos comentado con las letras tuyas ¿no? Sí, 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 lo suelo pautas... ...que lo pautas de forma puntual ¿no? ...y es que es lo importante lo que he dicho... ...la palabra puntual... ...es decir... ...un ayuno mantenido durante mucho tiempo... ...genera un estrés sobre el cuerpo... ...que al final va a producir un aumento de los niveles de cortisol... ...y va a empeorar la situación previa... ...es decir... ...una situación de ayuno intermitente... ...para sensibilizar a la insulina... ...tiene que ser un ayuno... ...de máximo 7-10 días... ...no continuar de ahí... ...o incluso de forma puntual un fin de semana... ...que es como lo que he hablado... ...y cuando tengo atletas en fase de volumen... ...y están ya un indicio que me indica... ...que la resistencia a la insulina ya está presente... ...es básicamente ese colapso digestivo... ...esa sensación de angustia... ...de pesadez... ...son las par digestiones... ...entonces al final el atleta necesita... ...ya no solo un recorte a nivel calórico... ...que casualmente... ...esto es anecdótico... ...se produce... ...o sea, realizas ese ajuste calórico... ...y de repente el peso sube... ...posiblemente porque aumenta la absorción... ...la absorción de los alimentos... ...pero más allá de eso... ...un ayuno por ejemplo... ...cada dos semanas... ...un domingo yo cojo y digo... ...mira, si tienes que cenar a las 10 y media... ...sáltate la cena... ...haces tu última merienda a las 8 y media... ...te saltas la cena... ...y al día siguiente... ...enlazas desde la media mañana... ...y han pasado 14-16 horas a lo sumo... ...es un ayuno importante... ...y eso le ayuda... ...pues bueno... ...a beneficiarse de todo lo que nos puede aportar la autofagia... ...sí, porque muchas veces tenemos miedo... ...a no comer cada 3 horas... ...como si el organismo se fuera a consumir... ...es decir, el catabolismo no es tan rápido... ...como pensaba... ...y ya no solo en personas que usan farmacología... ...sino en personas naturales... ...es decir, por eso muchas veces cuando se habla... ...de sobreentrenamientos... ...de catabolismo... ...de necesidad de comer rápidamente después de entrenar... ...es que el cuerpo tiene mecanismos fisiológicos... ...para regular todo esto... ...eso es algo que yo viví, ¿no?... ...en su día yo terminaba de entrenar... ...y tenía que rápidamente tomarme el batido... ...y cuando he alcanzado mi mejor estado físico... ...yo terminaba de entrenar... ...y normalmente no me echaba ni la comida... ...ni el batido ni nada... ...yo cogía mi coche, llegaba a mi casa... ...me preparaba mi comida y hacía el post-entreno... ...tranquilamente... ...y al final, pues bueno... ...son cosas, ¿no?... ...que sobre todo la gente que empieza ahora... ...los iniciados... ...pues quizá le dan mucha importancia... ...que está bien, ¿eh?... ...que yo creo que todo eso hay que hacerlo... ...para poder llegar a profesionalizarse... ...o especializarse en lo que uno está haciendo... ...yo creo que hay que pasar por todas las etapas... ...pero bueno, no está de más saber... ...que al final se le da de más importancia... ...a eso, ¿no?... ...a la pérdida de masa muscular... ...a lo que es el catabolismo... ...sin que realmente eso... ...sea como para alarmarse tantísimo... ...ni siquiera en un atleta natural... ...o sea, gente que igual... ...chavales que preparo... ...que son naturales... ...y Fran, es que he perdido un kilo... ...ya me veo... ...posiblemente hayas perdido glucógeno... ...y te veas más vacío... ...pero eso... ...estés usando ayudas o no... ...eso es normal... ...pero no es pérdida de masa muscular... ...de hecho, me parece muy interesante... ...lo que ha comentado Fran... ...de que cuando él ha alcanzado su... ...su mejor punto, ¿no?... ...y era cuando lo flexibilizaba todo más... ...y probablemente sea porque tú en ese momento... ...estabas menos estresado... ...es decir... ...el hecho de estar tan estricto de... ...ahora tengo que comer en 10 minutos... ...tengo que irme corriendo... ...no puedo quedarme saludando al del gimnasio... ...que me cae bien... ...y le saludo y hablo con él... ...y estoy relajado, distendido... ...bajando los niveles de cortisol... ...después del entrenamiento... ...reposando... ...llegando a casa con el sistema digestivo... ...mucho más sensible, ¿no?... ...o con mucha más tranquilidad, ¿no?... ...tú lo que hacías era... ...te estresabas y ibas y tal y cual... ...entonces probablemente... ...es eso de hacer... ...de decir... ...bueno, yo me voy de entrenar... ...hablo con quien tengo que hablar... ...cojo mi coche... ...me voy tranquilo... ...me pongo mi música... ...llego a mi casa... ...me hago la comida... ...y con tranquilidad me la como... ...y sin embargo es cuando Fran... ...ha tenido su mejor versión... ...y probablemente sea por eso... ...sí, sí, sí... ...vamos, estoy seguro... ...y ya no solo por el tópico, ¿no?... ...de que te sube el cortisol... ...bueno, sí, a ver... ...y hay gente que con el cortisol elevado... ...también construyen masa muscular... ...no, no es todo el cortisol... ...que sabes que muchas veces... ...no, no tal te... ...es que eso te sube el cortisol... ...y ya está la orden del día... ...y se dice mucho, ¿no?... ...pero si os fijáis... ...los atletas profesionales... ...los pros... ...son gente súper tranquila... ...son tíos... ...que bueno, que hacen su comida... ...y como no le recuerdes... ...que tienen que hacer la otra y tal... ...están medio atontados... ...y es decir, o sea que es gente... ...que se lo toma todo... ...con cierta filosofía... ...y yo hasta alcanzar ese punto... ...yo tardé mis cinco añitos... ...eh, porque yo eso... ...terminaba de entrenar... ...y hostia, como alguien me paraba... ...me parase a saludarme o algo... ...ya iba mirando el reloj... ...ya cogía el coche volando... ...ya... ...y eso al final... ...os aseguro que es que eso... ...no marca la diferencia... ...claro, evidentemente... ...en absoluto... ...de hecho el otro día... ...eh, vi un vídeo de un culturista... ...eh, de Estados Unidos... ...que se estaba haciendo los baños estos... ...de agua fría después de los entrenamientos... ...y hay muchos estudios al respecto... ...que dicen que eso disminuye el anabolismo... ...que puede ser contraproducente... ...pero él decía, mira, vamos a ver... ...si a mí esto me está generando... ...disminución de los dolores articulares... ...y me permite entrenar más fuerte... ...no estaré ganando más de poder entrenar más fuerte... ...que de esa mínima pérdida... ...que pueda justificar en un estudio... ...el hecho de ponerme yo en un cubo de agua fría... ...pues esto es lo mismo... ...es decir, es lo mismo... ...a lo mejor a nivel fisiológico... ...si hiciéramos un estudio... ...sería más aprovechoso para ti... ...el tomártelo a los 10 minutos... ...es que, André, hay muchísimos tópicos acerca de esto... ...porque cuando hacemos las rondas de preguntas en Instagram... ...te habrá pasado... ...de gente que... ...oye, tengo una infección... ...me han mandado un antibiótico... ...o estoy tomando paracetamol... ...un antiinflamatorio... ...y esto me va a restar ganancias... ...esto me va a repercutir en mi entrenamiento tal... ...pero vamos a ver... ...o sea, independiente de que haya un estudio aislado... ...que diga que reduce el anabolismo... ...la hipertrofia o lo que sea... ...un tanto por ciento... ...si estás enfermo tendrás que tomarlo... ...o por el entrenamiento, por... ...¿qué piensas?... ...que en cuestión de una semana... ...vas a ganar ese 5% o cero coma... ...que te resta?... ...no, obviamente no... ...entonces, el culturismo... ...o lo que es practicar fitness en general... ...va mucho más allá en su esencia... ...o sea, esto es una carrera a largo plazo... ...y no es necesario volverse loco por esas cosas... ...igual que el batido post-entreno... ...o todo esto que estás comentando... ...que al final son minucias... ...que le damos mucha importancia... ...y lo que te hacen es alterarte, estresarte... ...y no conducen a nada... ...o por ejemplo, Fran... ...lo típico que a ti te lo habrán preguntado también seguro... ...me encuentro mal, estoy malo... ...ahora que justo coincide... ...que es la época de los resfriados... ...¿qué hago?... ...¿qué hago?... ...voy a entrenar, ¿no?... ...y tú probablemente... ...tu Fran de hace 10 años... ...yo he ido a entrenar con fiebre... ...habrá estado en esa situación... ...habría pensado lo mismo... ...habría tenido la misma duda... ...y habría ido a entrenar... ...y sin embargo tú ahora mismo dirías... ...no vayas a entrenar, descansa... ...porque realmente ese descanso... ...tampoco es un descanso activo... ...es decir, tu cuerpo está luchando contra una infección... ...es decir, también se está generando cierto desgaste... ...y cuando vuelvas a entrenar... ...vuelves a entrenar ya en un buen estado... ...y sacas un buen entrenamiento... ...porque si tú vas a entrenar enfermo... ...vas ir arrastrando ese cansancio... ...de los entrenamientos que ya llevas... ...porque llevas mucho tiempo entrenando... ...porque al final somos gente que entrenamos... ...y no descansamos prácticamente nada... ...entonces eso lo sumas a una infección... ...que genera un sobreestrés sobre el cuerpo... ...y eso es peor... ...porque no permites a tu cuerpo recuperarse bien... ...y cuando estás volviendo a entrenar... ...ya sin ese proceso infeccioso... ...arrastras un cansancio... ...aparte del acumulado ya previo... ...añadido al de ese proceso viral... ...o bacteriano... ...o la típica pregunta... ...de si puedo tener relaciones sexuales... ...antes del entrenamiento... ...esto es un clásico... ...si tengo relaciones... ...voy a poder entrenar fuerte... ...macho... ...si tienes relaciones antes... ...primero... ...le haces un favor a tu novia... ...hazlo... ...porque si no te va a mandar al carajo... ...y segundo... ...eres un afortunado... ...si te ha tocado la lotería ese día... ...pues no seas tonto tío... ...pues claro que sí... ...es que ese entrenamiento puntual no te va a hacer convertirte en Ronnie Coleman... ...claro tío... ...entonces bueno... ...volviendo un poco al tema de... ...de la suplementación para controlar la glucemia... ...pues bueno... ...tenemos a nuestra disposición diversos suplementos que pueden ayudar mucho... ...pueden complementar... ...pues viniendo de lo que hemos dicho... ...una buena nutrición... ...un buen entrenamiento... ...pueden complementarlo... ...si por ejemplo sería... ...por ejemplo el reala... ...el reentreno... ...la berberina... ...que es la hermana farmacológica de... ...o sea... ...la hermana en suplementación de la... ...de la metformina... ...el cromo... ...es que hay un... ...eso yo creo que a lo mejor podríamos hacer un... ...un programa... ...hablaremos... ...ya más orientado a ciertos órganos... ...a ciertos sistemas... ...relacionado por ejemplo a la glucemia... ...relacionado con la glucemia... ...indagar mucho en... ...incluso dosificaciones de estos suplementos... ...porque bueno... ...hay dosificaciones muy interesantes... ...con sus estudios... ...luego incluso el cromo... ...se cuestiona últimamente... ...si realmente funciona... ...si no funciona... ...si es solo para... ...personas con diabetes tipo 2... ...yo me estoy acordando ahora... ...que hemos dicho lo del cromo... ...del vanadil sulfato... ...vale... ...que fíjate que cosas... ...que es acumulativo... ...o sea... ...se acumula en ciertos órganos... ...de hecho diría que es a nivel hepático... ...y era tóxico... ...y me acuerdo que hubo una época... ...que estaba muy de moda... ...y la gente... ...combinaba el cromo... ...con el vanadil sulfato... ...pero el vanadil sulfato unas dosis... ...bestiales... ...y de hecho vanadil sulfato... ...no sé ni siquiera si se comercializa ya... ...y era eso... ...se acumulaba a nivel orgánico... ...y al final era tóxico... ...y la gente abusaba de él... ...una pasada ya ves que... ...y luego la base de todo... ...es lo que has comentado tú... ...la nutrición... ...es decir... ...porque yo cada vez veo más... ...en redes sociales... ...gente que no cuida nada... ...que come muy mal... ...y dice bueno... ...pero como le estoy metiendo la berberina... ...o el cromo... ...no... 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 ...la base es la nutrición... ...luego lo otro es un añadido que te puede ayudar... ...igual que por ejemplo... ...también me parece muy interesante en este sentido... ...en las analíticas pedir la vitamina D... ...porque hay muchas personas con déficit de vitamina D... ...y esto se asocia a una resistencia... ...a la insulina... ...o incluso los hipogonadismos... ...por eso siempre... ...no hay que hacer solo una valoración... ...específica de... ...no... ...yo tengo este problema... ...me pido solo la glucosa... ...sino que hay que pedir una analítica... ...muy amplia... ...de hecho es lo que hemos dicho... ...estaría bien... ...elaborar un programa hablando por ejemplo... ...de la resistencia a la insulina... ...exacto... ...y todo lo que incumbe... ...a la resistencia a la insulina... ...porque aquí bueno... ...estamos dando una pincelada... ...para que os hagáis una idea un poco... ...de todo lo que van a tratar... ...estos directos y tal... ...que vamos a ir haciendo... ...y bueno... ...pues hoy vamos a ir deslizando un poquito... ...lo que serían parámetros de una analítica... ...que interesan saber a todo el mundo... ...seas competidor o no... ...y os va a servir como fuente de información... ...y luego en próximos directos... ...lo haremos en directo... ...pues además de contar con vuestras preguntas... ...en los comentarios del vídeo y demás... ...pues bueno iremos tratando cada tema... ...de una manera quizá un poco más técnica... ...profundizando más... ...vale... ...dicho esto... ...a nivel hepático... ...cuando te encuentras una analítica... ...lo primero que vemos... ...GOT y GPT... ...pero ¿qué pasa con la GGT? ...que nadie mira la GGT... ...y la fosfata es alcalina... ...y la fosfata es alcalina... ...que sí que es verdad que la fosfata es alcalina... ...es menos específica... ...porque está también... ...en el hueso y en otras zonas... ...pero sí que es verdad que la GGT... ...sí que nos aporta mucha... ...mucha información y luego... ...también es importante entender... ...que si una persona es deportista... ...a lo mejor va a tener un pelín más elevado todo... ...simplemente por el daño muscular... ...ya que estas enzimas... ...no sólo se encuentran en el hígado... ...la GOT por ejemplo... ...también hay mucha a nivel muscular... ...entonces todo esto... ...también se puede alterar... ...y también se puede ver aumentado... ...y luego el... ...cómo influye la alimentación... ...sí sí totalmente de hecho... ...gente que coma muy mal... ...entrene fuerte... ...incluso se haga uso de sustancias ergogénicas... ...si se hace una analítica... ...encima sin haber descansado... ...y está comiendo mal... ...eso te dispara las transaminasas... ...lo que es más preocupante... ...que por eso he dicho lo de la GGT... ...es encontrarse con unos valores de GGT... ...mayores a 30, 35... ...porque eso ya se puede indicar... ...un cierto problema a nivel hepático... ...pero la GOT y la GPT se suele... ...o sea esto para la gente que no lo sepa... ...los que entrenéis y demás... ...y el médico os haya dicho... ...aquí tenemos un médico... ...el médico os haya dicho... ...oye tú estás tomando batidos de proteína... ...que sepáis que... ...que bueno... ...la proteína tiene cierto impacto... ...no a nivel hepático... ...pero si estáis entrenando fuerte... ...esperemos que estéis entrenando fuerte... ...pues también influye eso... ...claro no... ...evidentemente... ...y que me cuesta mucho... ...que la gente me descanse dos días... ...antes de hacer una analítica... ...eso es importante... ...me está pareciendo increíble... ...que a la gente le cuesta... ...una barbaridad descansarme... ...y yo le digo... ...pero vamos a ver... ...es que para poder interpretarte bien... ...tu analítica necesito que estés... ...descansado los últimos días... ...por qué... ...por ya no sólo por el tema del hígado... ...sino por el tema del riñón... ...por el tema incluso hormonal... ...de la testosterona... ...de la protactina... ...es decir... ...hay muchas cosas... ...que se pueden alterar... ...por un entrenamiento muy fuerte... ...o de alta intensidad... ...o de larga duración... ...es decir... ...la degradación muscular... ...todo eso influye... ...los niveles de creatinina... ...de urea... ...muchas cosas... ...la alimentación misma... ...es decir... ...el uso de ciertos suplementos... ...el haber hecho un cheat meal... ...incluso... ...el no hacer un ayuno de 12 horas... ...y que eso puede alterar el perfil lipídico... ...por ejemplo... ...entonces... ...eso me cuesta una barbaridad... ...y me gustaría que... ...que por favor... ...descansaseis... ...48 horas... ...antes de... ...y a poder ser... ...el día de antes... ...por lo menos la cena... ...cuidar un poco la alimentación... ...exacto... ...porque... ...a mí es que me ha pasado... ...o sea... ...yo esto lo digo porque... ...me estoy basando en la... ...en la experiencia... ...de la noche de antes... ...cenarme... ...dos familiares de Telepizza... ...y al día siguiente... ...la glucemia... ...sale todavía elevada... ...por la cantidad de grasa... ...que llevaba... ...esa pizza... ...y todavía estoy con la digestión... ...que voy a la analítica... ...y todavía estoy... ...que no tengo ni ganas de desayunar... ...entonces... ...las transaminasas... ...se pueden elevar otro poco... ...además del entrenamiento... ...y encima... ...la glucemia puede salir... ...y te puedes llevar el susto... ...y puedes decir... ...oye... ...que vaya a ser que tenga prediabetes ahora... ...y por eso es importante... ...y por eso es importante cuidar la alimentación... ...claro... ...o a lo mejor no hacerte la analítica... ...justo después de Navidad... ...porque claro... ...te va a salir todo un poco... ...por las nubes... ...fíjate esto que has dicho... ...tengo atletas que han competido... ...en la segunda temporada... ...y estaban en fase de depuración... ...a mí me gusta hacer fases de depuración... ...largas... ...o sea mínimo dos meses... ...¿vale?... ...bastante largas... ...incluso lo ideal 3-4... ...y les ha pillado la Navidad por medio... ...en primera fase depurativa... ...y dice... ...oye... ...ahora en enero al terminar Reyes... ...me hago la analítica... ...y ya planteamos si podemos preparar otra temporada... ...tal... ...no... ...espérate... ...espérate... ...casi a final de enero... ...¿por qué?... ...porque vas a venir de estar todos los días... ...dándote comilonas y demás... ...y no va a ser... ...no voy a poder interpretar correctamente esa analítica... ...claro que eso es importante... ...el saber si... ...si realmente... ...cuando hay un valor alterado... ...si hay una causa... ...clara que la justifique... ...o... ...o... ...ya... ...como sería por ejemplo... ...el hecho de haber entrenado... ...el hecho de haber comido ciertos alimentos... ...o es que realmente... ...ya hay un daño sobre el organismo... ...y hay que hacer... ...eh... ...tratamiento directo sobre... ...sobre eso... ...entonces eso... ...por eso es importante que... ...que se planifique también cuando... ...cuando se va a hacer una analítica... ...y sobre todo que se haga un descanso correcto... ...vale... ...eh... ...hablando un poco de... ...del tema hepático y lo que es la inflamación... ...la CPK ¿no? ...un valor... ...súper importante... ...que también es la típica pregunta que hacen en... ...en las rondas de preguntas... ...eh... ...oye me ha salido la CPK... ...1500... ...debo de preocuparme... ...porque los médicos normalmente... ...se preocupan por esto... ...eh... ...hay que preocuparse... ...no hay que preocuparse... ...¿qué opinas? ...por un entrenamiento duro... ...entrenamiento de pierna... ...o un entrenamiento de espalda... ...es que yo he visto CPKs de 2000... ...de 3000... ...claro... ...y... ...mientras no haya... ...orina oscura... ...no haya... ...mucho dolor muscular... ...eh... ...no haya... ...signos de insuficiencia renal... ...letargo... ...en principio... ...es algo justificable por... ...por ese sobreentrenamiento... ...y a lo mejor por una falta de hidratación... ...lo que sí que siempre aconsejo es... ...que se haga una buena hidratación... ...eh... ...durante esos días... ...y que para... ...ha pasado una semana... ...15 días... ...se repita la analítica... ...para ver que esto es algo... ...que es algo puntual de entrenamiento... ...que no hay ningún tipo de... ...de hecho... ...lo normal es que si la analítica la hacéis... ...un día antes de haber hecho pierna... ...la CPK salga mucho más elevada... ...por toda la destrucción fibrilar... ...que conlleva el entrenamiento de pierna... ...bien hecho... ...si buscáis en internet... ...claro... ...en seguida... ...se infartos... ...eh... ...miopatías... ...y claro... ...no hay que al ser... ...rapdo... ...también... ...yo me guío mucho por... ...por cómo está la persona... ...es decir... ...si a mí me entra una persona... ...tiene un buen aspecto... ...y me dice que ha entrenado... ...y tiene unas TPK de 1000... ...claro... ...pues no le doy más importancia... ...sin embargo si me entra... ...una persona a lo mejor más mayor... ...que no ha entrenado... ...que se encuentra mal... ...que... 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 ...es que el... ...por eso es muy importante ver al paciente... ...eh... ...porque también... ...al ver al paciente te da... ...te da mucha información... ...sí... ...sí... ...bien... ...a nivel de suplementación... ...relacionado con lo hepático... ...pues tenemos a nuestra disposición... ...también multitud de suplementos... ...que... ...también... ...que pueden ayudar... ...no... ...el NAD... ...la taurina con el UZCA... ...el SAME... ...eh... ...incluso el R-ALA... ...el R-ALA también... ...el antioxidante... ...que hay... ...cualquier... ...cualquier... ...vitamina C... ...es decir... ...hay muchas... ...muchos antioxidantes que también... ...y... ...en este tema seguro que la gente que nos ve... ...tiene una duda... ...es el... ...la famosa diferencia entre el TUTCA... ...no... ...y el UZCA... ...y al UZCA habría que añadirle... ...eh... ...una taurina... ...una pequeña cantidad de taurina... ...yo personalmente lo que hago... ...la proporción es... ...por ejemplo... ...500 miligramos de UZCA... ...con... ...500 miligramos de taurina... ...exacto... ...eso es lo que... ...lo que pasa es que a mí sí que me gustaría... ...y es uno de mis... ...de mis retos o mis objetivos aquí... ...ya que he empezado en Más Músculos... ...sería... ...eh... ...tener la posibilidad de formular... ...no sé cómo va a estar... ...no os puedo prometer nada... ...pero sí que me gustaría... ...poder formular TUTCA... ...aquí en España... ...porque la verdad es que... ...cuesta Dios y horrores... ...seguirlo... ...tienes que conseguir de páginas extranjeras... ...te tienes que fiar de... ...de la composición... ...entonces claro también... ...una buena alternativa es eso... ...porque al final lo que hace la taurina es... ...eh... ...generar una mayor biodisponibilidad... ...del ácido urso de esoxicólico... ...que es el UZCA... ...que es lo que genera esa detoxificación hepática... ...que está utilizado como fármaco... ...para los cólicos biliares... ...a nivel biliar... ...a nivel médico... ...ayuda mucho al metabolismo... ...al correcto funcionamiento... ...eh... ...y excreción de la bilis... ...entonces sí que es verdad que la taurina... ...aparte de que hay otros beneficios... ...eh... ...a nivel testicular... ...a nivel de protección cardíaca... ...a nivel de sensibilidad a insulina incluso... ...es decir, tiene... ...tiene muchos efectos positivos... ...es que aparte es que mejora mucho... ...la biodisponibilidad del UZCA... ...entonces... ...es uno de mis retos... ...no sé si este 2023 se va a poder conseguir... ...pero bueno... ...es una de las cosas que me gustaría hacer... ...muy bien... ...eh... ...siguiendo un poco... ...lo que es la analítica... ...a nivel renal... ...que ya hemos tocado la... ...la cpk... ...aquí... ...claro... ...esto da para otro vídeo ¿no?... ...el tema renal... ...claro... ...está a la orden del día también ¿no?... ...el... ...todo ese estrés renal... ...que se... ...que se le somete al cuerpo... ...eh... ...ya no solo por preparaciones... ...la por el propio día a día... ...y... ...teniendo en cuenta que... ...es muy común en gente de cierta edad... ...gente que llega a los 60, 70 años... ...que empiezan a tener síntomas de insuficiencia renal... ...y han llevado una vida... ...totalmente saludable... ...bueno... ...a su estilo... ...sin ni siquiera haber hecho culturismo ni nada ¿no?... ...entonces siempre hay un deterioro a nivel renal... ...y creo que es importante concienciar... ...a toda la gente que nos ve... ...de la importancia que tiene... ...eh... ...conservar los riñones... ...para... ...que la carrera a nivel deportivo... ...hagáis lo que hagáis... ...se alongeva. Sí, ¿no?... ...y sobre todo que... ...eh... ...el riñón no es tan agradecido como el hígado... ...es decir, el hígado... ...no... ...no quiero decir que lo maltratéis... ...ni mucho menos... ...pero el hígado... ...como que... ...soporta mucho más... ...soporta mucho más estrés... ...de hecho tú lo habrás visto en muchas analíticas... ...gente que utiliza orales... ...eh... ...eh... ...la... 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 ...la GPT... ...la... ...las otras alcalina... ...200... ...cientos y pico... ...sí... ...en una depuración... ...y en dos o tres semanas... ...en mi caso que tú lo conoces... ...en mi caso... ...bajaron al cabo de un tiempo... ...eso en el riñón no pasa... ...es decir, cuando hay un daño renal directo... ...eh... ...esto sólo puede mantenerse... ...o ir para abajo... ...o haber cierta recuperación... ...pero haciendo ciertos protocolos... ...y con ciertos fármacos... ...pero el riñón... ...cuando se daña... ...ya... ...mal asunto... ...y la gente le da mucha importancia... ...veo que le da mucha importancia al hígado... ...y al riñón no... ...y eso es algo que me gustaría que... ...que cambiase la gente... ...y que cambiase la perspectiva... ...porque es que el riñón... ...es lo que hemos comentado... ...el riñón en el momento se daña... ...va para abajo... ...y empiezas a perder filtrado glomerular... ...y cuando te das cuenta... ...estás en una... ...en una prediálisis... ...puede ser que la gente... ...quizá no le dé tanta importancia... ...porque el riñón realmente... ...cuando está estresado... ...no lo terminas de notar... ...hasta que no llegas a un punto... ...en el cual... ...ya sí, ya te encuentras... ...que incluso tienes náuseas... ...un cansancio extremo... ...no puedes hacer nada... ...edemas... ...ahí sí, pero... ...es verdad que el riñón parece... ...como que no avisa... ...que igual... ...tarda más en aparecer... ...claro, el filtrado igual está bajo... ...pero como hay dos... ...eso sigue funcionando... ...y parece que no... ...que no pasa nada... ...sí, eso es muy importante... ...aparte... ...el exceso de peso... ...ya en sí... ...genera un sobre estrés... ...porque al final... ...tu tensión arterial también aumenta... ...es decir... ...el culturismo es muy frecuente... ...la hipertensión... ...el uso de ciertos fármacos... ...que generan daño renal directo... ...que tienen nefrotoxicidad... ...el hecho de utilizar fármacos... ...que no sabemos muy bien su procedencia... ...porque el uso de fármacos Ander... ...está a la orden del día... ...que a lo mejor llevan excipientes... ...ya no sólo la molécula en sí... ...sino a lo mejor son los excipientes... ...con los que los han fabricado... ...metales pesados... ...metales pesados que se van depositando... ...y van generando daño renal acumulado... ...un exceso de sodio en la dieta... ...el exceso de peso... ...ciertos suplementos que también pueden generar daño... ...es decir, tenemos que... ...esto lo trataremos en un programa centrado a esto... ...porque esto da para mucho... ...que esto da para mucho... ...pero alguien que por ejemplo se haga una analítica... ...que vaya a su médico de cabecera... ...le saque una analítica... ...y le diga... ...oye mira tienes la creatinina y la urea un poco elevadas... ...piensas que es como para echarse las manos a la cabeza... ...habría que pedir el valor de filtrado glomerular... ...claro, creo que también hay que pedir siempre... ...el filtro glomerular... ...añadir si se puede la cistatina... ...y sobre todo el cociente microalbumina creatinina en orina... ...ya que eso suele alterarse antes que lo que es el filtrado en sí... ...es decir, porque el filtrado al final depende del rango de creatinina y urea... ...y puedes tenerlo en rango y sin embargo ya haber un daño renal incipiente... ...sí, de hecho yo me he encontrado con gente deshidratada... ...que presentaba niveles de creatinina y urea elevados... ...aumenta la ingesta de agua... ...repite analítica a los 5 días y ya estaba en rango... ...al final el cociente de albumina creatinina... ...la proteína es una de las sustancias que no debe filtrar el riñón... ...las estructuras mínimas en el glomerulo tienen los podocitos... ...que lo que hacen es una especie de barrera... ...que evita la filtración de sustancias que no deberían ser excretadas... ...entonces cuando se producen esos pequeños daños sobre los podocitos... ...y aumenta la distancia entre ellos... ...aparecen en orina sustancias como la proteína... ...el cociente de albumina creatinina... ...para que nos entienda quien nos esté viendo y no entienda los tecnicismos en sí... ...es básicamente encontrarte espuma en la orina... ...exacto, sí... ...que ahora se va a volver loco todo el mundo... ...porque es muy común que haya espuma en la orina... ...no todo es proteínas... ...de hecho según el... ...donde orinéis y orinéis una urinera y le han echado cierto producto de limpieza... ...puede generar espuma también, no hay que alarmarse... ...y además el propio entrenamiento genera una proteínura leve no patológica... ...que justamente vosotros si entrenáis justo al terminar de entrenar... ...esa primera micción casi siempre presenta un poquito de... ...por eso mismo hay que descansar 48 horas antes de hacer una analítica... ...y yo creo que es importante ya no solo preocuparse sino ocuparse... ...es decir, en el momento en que se presenta esto... ...porque yo cada vez más veo gente muy joven... ...que presenta estas alteraciones en las analíticas... ...y yo lo que les digo es que hay que hacer ciertas cosas... ...como a lo mejor bajar la dosis total proteica... ...cambiar cierto aporte de proteína animal por proteína vegetal... ...que se ha visto que estresa menos los riñones... ...limitar ciertos suplementos que ya comentaremos... ...que pueden generar cierto daño renal directo... ...evitar a lo mejor las proteínas de absorción... ...o los aminoácidos de absorción más rápidas... ...porque a lo mejor sí que pueden generar más daño... ...pero esto no en gente sana sino en gente que ya tiene patología... ...yo por ejemplo cuando tuve la hipercalemia... ...tuve unos meses proteinuria, estuve como tres meses con proteinuria... ...una proteinuria que no era extremadamente alta... ...pero bueno, estaba ahí y obviamente eso te alarma y dices... ...tengo que cambiar ciertos hábitos, hacer ciertas estrategias... ...para que este deterioro que está presente no vaya más... ...y la conseguís regular pues a raíz de lo... ...en base a lo que tú has dicho ¿no? Proteína animal, creo que también se tiende a abusar mucho... ...de la proteína animal, de hecho lo que es la ternera... ...carnes rojas y tal, se digieren muy lentamente... ...son muy fibrosas y tienen un impacto mucho más residual... ...que por ejemplo tomar pescado blanco ¿no? Claro. Y yo lo que hago en pacientes, pacientes perdón... ...en clientes, pacientes no son, bueno no soy médico... ...en clientes que me vienen con proteinuria... ...pues quizá 50% proteína animal... ...50% proteína vegetal, tan fácil como combinar... ...limitar el pollo, el típico filete que os tomáis de 200 gramos... ...pues limitarlo a 100 gramos y rellenar... ...con otros 10 gramos de proteína neta a base de... ...tofu, seitan, soja texturizada y tal... ...que oye, que se ve un poco a rayos... ...pues bueno, no se acostumbra... ...pero es una manera realmente de depurar ¿no? ...y creo que es interesante que la gente sea consciente de todo esto... ...y luego el tema del sodio... ...yo también estuve esos meses que restringí bastante la cantidad de sodio... ...porque yo estaba acostumbrado, que está muy de moda... ...bien lo sabes... ...2 gramos de sodio... ...y de hecho, mira te voy a decir una cosa... ...esto ya como opinión personal... ...desde que se ha empezado a contabilizar el sodio... ...se han hecho hay unas fórmulas de gente que ni siquiera es médica... ...que al final están haciendo unas barbaridades... ...10, 12 gramos de sodio... ...claro, entonces te están diciendo... ...por ejemplo, una puesta a punto ¿no? ...no, vamos a aumentar la cantidad de sodio... ...y vienes tomando en la dieta 6 gramos ¿vale? ...que escucha, 6 gramos... ...son muchos gramos... ...son muchos gramos... ...y eso está normalizado, un gramo de sal por comida... ...sí, porque 2 gramos ya te lo pones en el intraentreno... ...claro, claro... ...entonces encima entrenando también sodio y tal... ...porque congestionan mejor... ...porque ayuda a arrastrar nutrientes dentro de la célula tal... ...bueno, mil historias ¿vale? ...ok, llega la fase pre-competición... ...vas a hacer la prueba de carga y descarga... ...la diuresis y demás... ...y oye, esos 6 gramos se convierten en 12... ...para luego automáticamente reducirlo a 6... ...y luego igual reducirlo a 3... ...y luego quitarlos... ...eso es una barbaridad... ...es que además lo único que haces es... ...es una barbaridad... ...esto se abre el riñón... ...porque no hay un depósito de sodio como tal... ...es decir, al final... ...nuestro cuerpo lo que hace es en función de los niveles de sodio... ...pues los excreta más... ...o los ahorra... ...es decir, ese sodio que tú metes extra... ...no se acumula en ningún sitio... ...es decir, no es como la glucosa... ...que tú tienes los depósitos en el hígado... ...en el músculo en forma de glucosa... ...o en la grasa ¿no? ...eso no se acumula... ...es decir, el exceso lo que haces es... ...forzar a que generes diuresis y que lo excretes... ...y el defecto que lo ahorres... ...está de moda ¿no? ...pesar absolutamente todo y está muy bien... ...pues ya está, lo pesas... ...pero 6 gramos al final del día... ...tú como médico y... ...si no me equivoco... ...la Organización Mundial de la Salud recomienda... ...no más de 2 gramos... ...o a los suman deportistas 2,5 o 3... ...pero luego siempre hay que calcular que sea sodio real... ...porque no sea... ...por el cloro... ...por la conversión... ...por la conversión y tal... ...pero bueno... ...pero es que 6 gramos ya... ...6 gramos es mucho... ...es bastante... ...es mucho y luego además... ...la gente, porque yo esto lo he visto... ...no lo pesa con básculas de precisión... ...para que me entendáis vosotros... ...seguramente pesáis la comida en la típica báscula de cocina... ...¿no? ...que la tenéis... ...pum... ...y pesáis seguramente la sal ahí... ...cogéis el batido... ...voy a echar el batido de intraentreno... ...y cojo cucharada de sal... ...pequeñita ¿no? ...la del café... ...la he hecho y ves que la báscula no sube... ...y posiblemente lleves ya ahí 3 gramos o 2... ...y hasta que no te sube... ...en la báscula que no es de precisión... ...que es de alimentos... ...no paras... ...es que eso yo lo he visto... ...y tú imagínate eso durante... ...durante años... ...haciéndolo... ...pues al final... ...es unido a una dieta hiperproteica... ...unido a entrenamientos... ...muy exhaustivos que le van mucho a la CPK... ...a un exceso de peso... ...a un uso de sustancias nefrotóxicas... ...a un mal control de la glucosa... ...porque la glucosa genera un daño renal directo... ...es decir, hay muchas... ...que al final en una época de volumen... ...mantiene unas... ...unas glucemias tan 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 elevadas... ...que sí que luego... ...lo solucionas... ...con la etapa de puesta a punto... ...porque a mí pasas más hambre que un perro... ...y te has sensibilizado otra vez a la insulina... ...pero has estado unos meses estresando mucho... ...el riñón y el hígado y el hormonal... ...y luego por ejemplo el agua ¿no? ...la cantidad de agua... ...también está muy de moda el... ...no, bebe 8 litros de agua porque eso es bueno... ...para poder excretar toda la proteína que estás tomando... ...a ver... ...a lo mejor no será mejor ajustar la proteína... ...ajusta la proteína... ...a lo que necesitas... ...y bebe... ...y bebe lo que necesitas... ...como una persona normal... ...claro... ...3 litros... ...que eres un deportista hoy de alto nivel... ...con mucha masa muscular... ...que se pegan entrenamientos muy intensos... ...o un... ...alguien que haga trialdón y sude mucho... ...que llegas a 4... ...pues a 4... ...pero... ...esto que veo de 7, 8 litros al día... ...6... ...es una salvajada... ...la verdad... ...sí, la verdad es que sí... ...y nada, esa es la idea de este programa, ¿no? ...sí, yo creo que ya hemos puntualizado varias cosas, ¿no? ...de... ...de cada... ...parte de lo que es una... ...una analítica... ...os podéis hacer una idea, ¿vale? ...una idea general... ...haremos programas específicos de cada parte... ...nos lo vais diciendo en los comentarios... ...eh... ...que... ...queremos que habléis sobre la glucosa... ...y cómo mejorarlo... ...pues bueno, hacemos un vídeo sobre eso... ...resistencia a la insulina... ...tal, cual... ...y... ...y vamos... ...vamos yendo por partes... ...este era simplemente un poco de introducción... ...para que veáis... ...las cosas que tenemos interés de tocar... ...y sobre todo, pues eso... ...que ya lo hice en el nombre del programa... ...concienciar... ...exacto... ...concienciar de las cosas... ...que creemos que no se están haciendo bien... ...y que creemos que se pueden cambiar... ...y por supuesto decir que... ...tampoco vamos a facilitar aquí... ...dosis, ni protocolos... ...ni incentivar al uso de sustancias ilegales... ...porque, bueno... ...obviamente eso está prohibido... ...y no es la finalidad del programa, ¿vale? ...al revés, la finalidad del programa es... ...concienciar a la gente de que se pueden hacer las cosas bien... ...se puede disfrutar de este estilo de vida... ...sin necesidad de tener que... ...firmar un contrato ahí con... ...con el tío de la guadaña, ¿no? Exacto, pues nada... ...espero que os haya gustado mucho este primer programa... ...la verdad es que Fran y yo... ...estamos muy ilusionados por este proyecto... ...y espero que... ...os haga tanta ilusión como nos ha hecho a nosotros... ...pues nada, que lo disfrutéis... ...y muchísimas gracias, ¿vale? ...así que estar atentos... ...que se vienen cosas interesantes... ...se vienen cosas, sí... ...y no, 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 no... ...y no, 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 no...